Calambrazos. Historias eléctricas. Un podcast de Facua. En el capítulo anterior, tras cinco años fuera, Luis y Miguel descubren al llegar a su casa que las elevadas facturas de la electricidad los han dejado en números rojos. Impotente por las respuestas que escuchan en los teléfonos de atención al cliente y aconsejado por algunos de sus vecinos, Luis piensa en asociarse a Facua y poner la reclamación en sus manos. Miguel, en tanto, trata de encontrar a Pedro, el vecino de arriba que ha desaparecido, a pesar de los ruidos que escucha procedentes de su vivienda, así como conocer el motivo de la llamativa transformación física de Mario. Cada vez que suena una canción de Luis Miguel por la radio o por donde sea, de lo primero que me acuerdo es de los últimos cinco años que hemos pasado fuera, con Rosita de Triana, haciendo nuestro número por todos los hoteles del mundo. Pero es que me pasa lo mismo cuando me miro en el espejo. Y es que la última vez me pasé con el tinte por culpa de mi hermano, que compré uno por ahí. Y se me ha quedado un rubio canario que ni qué. Al público le gustaba mucho cuando hacíamos la bikina, claro, por eso de la animación. Y porque mi hermano Miguel montaba unos números tremendos, como si estuviera haciendo la prueba para entrar en la academia de fama. Pero a mí la que me gustaba de verdad era, y es, la incondicional. Y es que escucho ese comienzo de tú, la misma siempre tú, y se me ponen los pelos, vamos, de punta. Y es que cinco años dan para mucho en todos los sentidos, hasta para que se acumulen las cosas que tienes que hacer. Así que, de las primeras que hicimos fue ir a nuestra oficina de la luz, que después del susto del primer día no queríamos dejar de solucionar esto. Y además, que yo quería que mandaran a un técnico que comprobara que no se nos había enganchado nadie. Sí, porque mi hermano seguía con lo mismo, que teníamos a los ocupas de la luz, o que se nos había colado nuestra vecina Benita durante seis años, que venía a ser lo mismo más o menos. Cuando se le mete una cosa en la cabeza, es que no hay quien se la quite. Cuando desde el principio lo que teníamos que haber hecho es llamar a Facua, y punto. Al pasar por el portal, me fijé en el buzón de mi vecino Pedro, el sastre, y me di cuenta de que estaba hasta arriba de correspondencia. Casi toda publicidad por el aspecto. Como si llevara sin recogerla durante mucho tiempo. Eso me hizo pensar lo peor. Pero lo raro es que no nos hubiéramos enterado. Nos hubiera dicho Benita algo, si le hubiera pasado lo que fuera a Pedro. ¿Tú te has fijado en el buzón? Eso puede ser una casualidad, o que se ha ido a pasar unos días a casa de no sé quién. A mí esto me da muy mala espina, la verdad. Qué facilidad la tuya, hijo, para ponerte siempre en lo peor. Además, anoche lo estuvimos escuchando como caminaba, ¿no? Bueno, bueno. En la oficina de la luz, que ya no sabe si es comercializadora, distribuidora o lo que sea, había unas colas como nunca había visto. Así que tuvimos que esperar cerca de una hora. Y en ese rato pudimos escuchar todos los problemas que estaba teniendo todo el mundo. Y no solo por el precio. El hombre que teníamos justo detrás nos contó una cosa que nos dejó helados. Le vendieron que tenía la mejor tarifa de luz que había, pero sin explicarle cuánto pagaba por cada kilovatio. Y cuando se puso a comparar, no es que fuera la mejor, no. Es que era justamente lo contrario, la peor, que había, la más cara. Pero para cara a la que se le quedó a mi hermano Miguel cuando el señor le dijo que si no llega a ser por Facua, eso no lo habría sabido en la vida. Y habría seguido pagando un dineral. Pero eso era muy diferente de lo que nos estaba pasando a nosotros. Ya cuando tenía marcado el teléfono de Facua, el 688-954-954, otra vez me soltó el rollo de los ladrones de luz, de Benita y toda la retaíla. Cuando nos llegó el turno, pues casi igual que cuando hablamos por teléfono, que no nos enteramos de nada, pero de nada. Y todo divagando, hacia un lado y hacia otro. De vuelta a casa nos encontramos con Mario, pero esta vez de frente. Y yo creo que tuvimos que poner caras, porque cuando nos miró ya se dio cuenta de que nos habíamos quedado extrañados de su aspecto. 60 kilos de más. Y puede que me quedara corto, pero lo que me chocaba es que de cara estaba exactamente igual. De cara, nada. Como dice Miguel, nada de nada. La misma cara de siempre. Como si los kilos se le hubieran añadido desde el cuello hacia abajo. Yo creo que haciendo caso a ese refrán, que habla de las moscas que bocas cierran, no le quisimos decir nada. Que tampoco era plan después de haber estado tanto tiempo sin vernos. Que lo de ayer no fue que estuviéramos mal de la vista, ni mucho menos. Que ha puesto mil kilos este muchacho. Pero fíjate, míralo. Que hasta anda mal. Como si le costara. Si es que es verdad, que se le nota muy raro. Que ni puede doblar las rodillas. Mira, mira, mira. No estoy exagerando. Lo que yo te estoy diciendo. Esa mañana, como la anterior, volvimos a casa de Benita y nada. Tampoco estaba. Lo que ya me empezó a parecer muy raro. Pero es que cuando volví al piso de Pedro, el sastre, exactamente lo mismo. Ni nadie respondió cuando llamé a su piso. Ni en las puertas del lado dieron señales de vida. La sensación de vivir en un piso fantasma o entre fantasmas se mantenía. Y hasta crecía con ese silencio, esa oscuridad y ese ascensor sin funcionar. También había un componente secta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que esos comportamientos tan raros me tenían de los nervios y muy preocupado. Todo hay que decirlo. Por eso decidimos dar algunos pasos. Y sobre todo, tratar de averiguar lo que estaba pasando. Porque desde que habíamos vuelto, nada, pero absolutamente nada, era normal. Así que estuvimos haciendo horas hasta que calculamos que Benita, nuestra vecina, estuviera de vuelta o nos quisiera abrir la puerta. Algo que pasó sobre las 5 de la tarde, porque esa mujer nunca ha perdonado un café a esa hora. Nunca, que yo recuerde. Y siempre con su tele o su radio puesta, escuchando o viendo una novela. Tuvimos que llamar varias veces hasta que Benita nos abrió la puerta. Y desde el primer momento nos dimos cuenta que nuestra visita la incomodaba. Como que no quería que pasásemos de la puerta, que apenas la abrió. Como si fuéramos a venderle una enciclopedia. Otra vez con tela de ropa puesta en lo alto y con la casa desprendiendo un frío como si entráramos en la cámara de una carnicería. ¡Todo es muy raro! Pero Miguel, mi hermano, que es muy lanzado, esta vez no se lo pensó. Benita, ¿nos dejas pasar? Queremos hablar contigo. Es que ahora estoy muy liada, hijo. Van a ser dos minutos. Es que... Parece que no nos conocieras. No es eso. Que somos casi familia. Ya, claro. Pues eso. Y Miguel, como el que no quiere la cosa, abrió la puerta de par en par. Y para adentro que se coló. Y Benita detrás de él, como si quisiera esconder algo. Y es que algo quería esconder, porque todavía nos cuesta creer lo que nos encontramos en el salón comedor de Benita. Arremolinados alrededor de una mesa camilla, frente a una televisión con el volumen muy bajito, varios de los vecinos que no nos respondían a nuestras llamadas cuando fuimos a sus casas, con un cafelito entre las manos. Y todos con chaquetas y cazadoras puestas en lo alto. ¡Qué menuda impresión nos llevamos! ¿Qué hacéis? Que nos juntamos todas las tardes para tomarnos un café y ver la novela. ¿Y eso desde cuándo? Desde hace unos meses. ¿Y por qué? Por estar más acompañado. Desde el principio me di cuenta de que nadie de los presentes quería hablar abiertamente. Y que estaban nada más que pendientes de lo que decía Benita, que es la que llevaba la voz cantante. Por eso, de estar en su casa, imagino. Miguel, como no se creía lo que estaba escuchando, no dudó en ser más insistente que cuando se le mete algo en la cabeza a uno en quien lo pare. Mira, Benita, que no me la das con queso. Que desde que te conozco a ti te ha gustado tomarte el café y ver la novela sola, que siempre todo el mundo te ha molestado. Le dije mirándole a los ojos. Antes de responder, Benita miró a todos los presentes, como queriendo pedir permiso para poder hacerlo. Después de pensárselo un rato, al fin respondió. Mira, Miguel, cada semana le toca a un vecino poner el café y la tele por la tarde, que con el precio que tiene la luz, así ahorramos un dinero bueno. Eso es verdad, y tanto. ¿Y lo de poner la tele tan flojita? Que nos han dicho que así gastamos menos. Lo que me faltaba por escuchar. El volumen no influye en el consumo eléctrico, ya que sus componentes utilizan la misma cantidad de electricidad a bajo o alto volumen. De todo entiendes. Eso nos han dicho. ¿Y la cantidad de ropa? Para no coger frío. ¿De verdad? ¿Y por qué no ponéis el bracero? ¿Tú sabes lo que cuesta poner el bracero? Pero un ratito... Tú ponlo, que ya me dirás cuando te llegue la factura. ¿Y por las mañanas dónde os metéis? Cuando mi hermano Miguel preguntó esto, se creó un tenso silencio. A lo película de misterio. Todos se quedaron mirando de nuevo a Benita, esperando a que fuera ella la que respondiera. Tuvo que tragar saliva unas cuantas veces antes de poder hacerlo. Que no estaba pasando un buen rato la mujer, vamos. Mira, te lo voy a decir. Nos pasamos la mañana, que es cuando más frío hace, metidos en la cama, para que tú lo sepas, que con el calorcito de nuestro cuerpo, varias mantas y un par de pijamas, no tenemos que encender el bracero en todo el día. ¿Todas las mañanas metidos en la cama? No hay días que me levanto a las seis de la tarde, que hasta como en la cama. Pero tanto se paga de luz. A ciertas horas, según nos han contado, está al precio del oro. ¿Y todos los días hacéis esto? De lunes a viernes, que por lo visto, los fines de semana la cosa es más llevadera, según nos han contado. ¿Y no hay otra solución? Nos han contado lo del bono social, que es para gente como nosotros, que no ganamos mucho. Pero cuando hemos llamado por teléfono a la compañía eléctrica, como que se desentienden, te dicen que vaya a una web y no sé cuántas cosas más. Es que... ¿No habéis llamado a Facua? La gente dice que te resuelven estas cosas. ¿Y eso cómo se hace? Mira, te doy el teléfono. No sabíamos Miguel y yo ni qué decir ni hacia dónde mirar, porque no podíamos dar crédito a todo lo que estábamos escuchando. Y ya empezamos a comprender la oscuridad del bloque, que el ascensor y las luces no funcionaran y lo de cocinar o planchar por la noche o de madrugada. No era que nuestros vecinos fueran unos fantasmas ni habían sido adducidos por una secta. Pero Miguel aún tenía una duda que resolver y aprovechó que estuvieran varios vecinos juntos para preguntar. ¿Y Pedro el Sastre dónde está? En su casa, imagino. Hemos ido varias veces a su casa y nos responde. ¿Y por la noche hay alguien? ¿Por qué hace ruido? Pues yo ya no te sé decir. Nos fuimos de la casa de Benita alucinados, pero también preocupados, ¿eh? por la repentina desaparición de nuestro vecino Pedro. Por eso llamé de nuevo a su puerta, pero nadie respondió. Y le metí por debajo un papel en el que decía que me llamara, que necesitaba hablar con él. Por la escalera nos volvimos a cruzar con Mario y sus muchos kilos de más, y yo creo que Miguel ya no le preguntó nada porque no le cabían más sorpresas en ese día. Y otra vez me crucé con Gustavo, el gato, en una esquina de la escalera, pero Luis no lo vio, como si solo quisiera que lo viera yo. No te obsesiones con eso, que te conozco. Solo digo que Pedro no deja solo a su gato. Pues lo mismo está metido bajo seis mantas en la cama, como el resto, y por eso no nos escucha. Lo que sea, pero algo raro está pasando. Y después de lo que acabamos de ver, ¿qué más raro puede haber? Calambrazos, historias eléctricas, es una producción de ADM Podcast para Facua, con las voces de Alfonso Sánchez y Alberto López. Voces invitadas. Esperanza Molina como Benita. Guión de Salvador Gutiérrez Solís. Coordinación y edición Carmen Márquez. Esta campaña está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria. La Asociación Beneficiaria